La nueva tierra Ni, es hermosa. Pero no tan hermosa como este chico. Nueva foto de perfil. RIP, mi teléfono nuevo. Euro. Si, no voy a culpar a la cámara frontal por esto. Recupere mi teléfono. Reina Moon. Sé que está ocupada, wow. Al fin puedo relajarme. Ah, pero mis pies me están matando. Oh, River, no te había visto. ¿Cómo estás? Mi reina, permítame el honor de alivianar el dolor que le aflige, con un masaje en sus pies. ¿Qué? No River, no necesitas hacer eso. Mi reina. Ok. Pero, solo un poco. No River, no necesitas hacer eso. Agua, nuestra primera cita, ¿la recuerdas Marco? ¿Cómo podría olvidarla? Tuve que usar una camiseta con la frase, ella es mi hermana, por casi una semana. Hola, ¿se ven bien esta noche? ¿Dónde está su hijo? Oh, es viernes sin niños, ¿verdad? Ella no es nuestra hija, es mi hermana. Ok, que empiece la competencia de arte. Perfecto. ¿Terminaste tu dibujo? Déjame ver. ¿Somos nosotras? Sí, pensé en hacer algo sobre nuestra amistad. ¿Por qué estoy desnuda? Es un desnudo artístico. Espera, ¿qué es esa cosa en tu mano? Oh, Dios. ¿Cómo es que esto se relaciona con nuestra amistad? ¿Qué es eso? Nada. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No me lastimo nada, porque... Tenias toda la razón ¡Qué triste! Vamos a ver... Muy edgy Demasiado anticuado Muy formal Muy casual Wow, un momento ¿Quién es ese maravilloso icono de la moda? Es un espejo, jefe Oh, qué tonto Tomás tolóo Quieren una lucha de almohadas Yo les daré una lucha de almohadas Lo lamento tanto No me di mi fuerza Está bien Solo, una lucha de almohadas Selena, necesito tu ayuda ahora Esta chica en Twitter me dijo apestas Y yo le contesté No, tú Y tuvimos un pleito Y yo le dije Basta Y ella dijo No, tú eres la que debe detenerse Y ella dijo Vamos a pelear en la vida real Y yo dije Oh, vas a ver Entonces, ¿crees que deba patearle el trasero? Oh No sé Oh sí, tienes razón Tal vez solo deba ignorarla No hacerle caso Eso le enseñará Gracias por el consejo Eres la mejor Selena Te debo una soda orgánica Star, ¿qué estás haciendo? Marco, ¿qué haces aquí? Se supone que llegarías en media hora más Salí antes ¿Qué tienes ahí? Espera, no Cierra los ojos Solo me falta un detalle ¿Qué? ¿Qué tiene? Vamos Marco Solo ciérralos Está bien, está bien Listo Sorpresa Quería hacer algo especial Por nuestro primer mes como novios Y bueno Espero que hayan quedado como los tuyos Agua Star Eso se ve demasiado delicioso Pero ¿Qué? Oh no El color de los nachos No es el correcto ¿Verdad? Ocupé otro tipo de queso No, no No Se ven perfectos Es solo que yo también te preparé algo antes de ir a karate Mira, hice burritos También tengo una lista con películas que podemos ver mientras comemos ¿Te parece? Es una gran idea Pero creo que es mucha comida No podremos comer todo esto Lo que sobre Lo podemos guardar para más tarde No hay problema con eso Uh, estoy muerta No puedo creer que comimos todo eso No puedo más ¿Estás segura? Porque tengo tu postre favorito esperando 15 minutos más tarde Cielos ¿Cómo puedes seguir comiendo? Oh No puedo creerlo Yom yom Nunca te lo dije Yom yom Los niumanos tenemos dos estómagos Yom yom Vamos Marco Abre esa linda boquita Oh, no No quiero Oh vamos Solo una cucharada más ¡Gracias! ¡Gracias!